Como si fuese esto poco, dicen que están con el Celsi y con Correpi, pero después te encubren discusiones sobre policías con pistolas o gente con pistola en la mano a través de que te ponen travesti con pistola, ¿no? Con pito. Después dicen que no, que son todos de izquierda, son todos de izquierda, son todos antipoliciales, son todos antimilitares, pero te encubren. A los milicos, a la policía, al macrismo, son todos zurdos, boludo, son res zurdos. Y la misma hacían durante la candidatura de Scioli. Así que si Scioli quiere buscar un responsable político a acciones que están explícitamente demostradas, bueno, que busque entre sus colegas, ¿no? Entre sus ex-colegas y demás. Y lo mismo lo puede hacer Cristina, lo puede hacer cada sector político. Todo sector político puede buscar entre sus colegas hoy en día a sus enemigos directos, porque evidentemente la mano de obra que usaron es bastante grande, ¿no? Bueno, Y ya está.